PAMBIEL Miles de likes, miles de vistas, viendo tu nombre en las mejores listas Miles de fans, se hacen millones, se vuelven realidad muchas de tus ilusiones Botón de plata, botón de oro, y la placa de diamante que es el mayor tesoro Pocos lo han logrado y de uno es que te voy a hablar yo Este es el rap de Fernanfloo El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, si no te gusta un rap de chorizo El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, flo, 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 flo El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, si no te gusta un rap de al carajo Si quieres ver un game del matado de la risa, pues mira Fernanfloo, y hazlo de prisa Fernan el crack, Fernan el fake, escucha la voz suculenta de Indie Me sorprende hasta donde has llegado de verdad, la gente mira tu canal y dice Te calas, te pasas, y a veces la regas, y es entretenido que jugues que me tiras El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, flo, 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 flo El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, si no te gusta un rap de chorizo El rap de Ferna Flo, el rap de Ferna Flo, el rap de Ferna Flo, 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 Flo El rap de Ferna Flo, el rap de Ferna Flo, si no te gusta andar que hay carajo Con la rama René, con tu perrito Burli, Goku que no te viola y no es que yo me burle Pero me mata de la risa tu cara del meme, en rara notación en la que no menciones Con tu gorra de Luigi y tu risa desquiciada, llete de violador y tu sonrisa de metal Las cosas que dices cuando se te lengua la traba, tu cara de locura cuando te desespera El rap de Ferna Flo, el rap de Ferna Flo, el rap de Ferna Flo, 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 Flo El rap de Ferna Flo, el rap de Ferna Flo, si no te gusta andar que hay carajo Eres un crack, lograste lo que pocos han logrado, la gente esta loca yo igual estoy alocado Por eso tus locuras me parecen divertidas, vale un chorizo si hay muetes pervertidas Todo es una locura, mi personaje también tiene una mente inmadura He salido desde aquí, tu país al salvador, espero que prosperes y sigas siendo mejor